Ahora, con mucho, mucho cuidado, lo que tienes que hacer es darle vuelta a la caja. ¿Y ahora, amiguito? ¿Ya la sacaste? Perfecto, ahora abrila. ¡Tortrix! ¡Ay, la dame! ¡No, no, no! ¡Pérate! Así no se abre. Se abre de lado. Ahora sacas los sobres que me tienen adentro. Y se los pones encima. ¡Ahora probalo con la cuchara! ¡Lista para comer! Así es la gran refa del cronchapil. Nuevos Tortrix preparados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!